Yo te debo tanto, tanto, tanto amor, que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, daré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sea grandes alas, de las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna vez puedas perder Yo aquí en la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma, me marchito Yo aquí en la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma, me marchito Y el alma, me marchito Yo aquí en la nada, sin cariño, sin comprensión mujer Yo aquí en la nada, yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo aquí en la nada, se me escapa el sentimiento Yo aquí en la nada, mi corazón está sediento mujer Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, si lloras por mí, yo no tengo la culpa Recuerdas quizás, aquel beso ha durado Y hoy lloras por mí, yo no tengo la culpa Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Tan lloras por mí, porque has quedado sola Pero fumada flor, que crecía Doce años cumpliría de la escuela No volvía preocupada, se la ve a mamar Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende a la mamá Sejándose las lágrimas Su florcita encontraron en un gran descampado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Su florcita encontraron en un gran descampado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir La, 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 la Ay, 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 ay A bailar Con los dados negros Sí, sí Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Y el guamallito florece Y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Y el guamallito florece Y las hogas se revientan Caballo le da un sabana Porque está viejo y cansado Pero él no se da ni cuenta Su corazón amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra Y no le hace caso a faceta Y no doble ese freno Ni lo para o pasa rienda Como bailan los viejitos Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da un sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrancado El potro da tiempo al tiempo Porque de sobra le da Caballo viejo no puede Perder la flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Esa Termina aquel romanzo tan bonito Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosa tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponlo un moño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso De rosa tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponlo un moño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones Siéntelo Siéntelo Muévete Muévete chiquita ¡Rico! Me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo Cuando salgo todo corriendo Toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quite esta inspiración Quiero que me quede el fuego Que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quite esta inspiración Quiero que me quede el fuego Que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorá ¿Quién dice que él lo quiere más? Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Le dice papacito ven pa' acá Con esa boquita colorá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quité esta inspiración Quiero que me quede el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quité esta inspiración Quiero que me quede el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colera ¿Quién dice que él lo quiere más? Con esa boquita colera Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colera Le dice papacito ven pa' acá Con esa boquita colera Con esa boquita tan embrujada Que yo le doy a buscar Con esa boquita colera Con esa boquita colera Con esa boquita colera Hoy te casas chica linda, se me parte el corazón, me dejaste por el rubio con tremendo billetón Y las penas yo las paso con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos que en la playa te saqué Que en el día de tu boda yo las fotos tomaré ¿Quién te tomaba la fotito? ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¿Quién te mostró el pajarito? ¡Este pechito! ¡Este pechito! Y las penas yo las paso con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos que en la playa te saqué Que en el día de tu boda yo las fotos tomaré ¿Quién te tomaba la fotito? ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¿Quién te mostró el pajarito? ¡Este pechito! ¡Este pechito! ¿Quién te tomaba la fotito? ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¿Quién te mostró el pajarito? ¡Este pechito! ¡Este pechito! Arriba las manos dos, que esas dos se casó con el otro Mueve tu cuerpo, muérdete aliento, muérdete con el ritmo, muérdete con la real Mueve tu cuerpo, muérdete aliento y nunca te le separarás Es que el chiquito escuchó a tu chiquito y era dancito, quiere gustar Todas las noches y en la mañana el pajarito quiere bailar ¿Quién te tomaba la portita? Es el chiquito, es el chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Es el pechito, es el pechito ¿Quién te tomaba la portita? Es el chiquito, es el chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Es el pechito, es el pechito ¿Quién te tomaba la portita? Es el chiquito, es el chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Es el pechito, es el pechito ¿Quién te tomaba la portita? Es el chiquito, es el chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Para todos chicos del pueblito Francisca, Florencia, Juana, Arroyo, Muerte Rico, esa Sé que por envidia, por las cuatro esquinas Hablan de los dos, que de noche y día Hay quienes nos quieren robar nuestro amor Porque ellos no pueden ver como dos seres se dan amor Pero esa gente que habla y que miente No saben que no romperá nuestra unión Pero esa gente que habla y que miente No saben que no romperá nuestra unión Arriba, arriba, arriba Porque nuestro amor es único El marca registrada Y su fórmula es secreta Y está patentada Porque nuestro amor es único El marca registrada Y su fórmula es secreta Y está patentada Báilalo, báilalo San Luis, Quillota ¡Qué rico! Sé que por envidia, por las cuatro esquinas Hablan de los dos, que de noche y día Hay quienes nos quieren robar nuestro amor Porque ellos no pueden ver como dos seres se dan amor Pero esa gente que habla y que miente No saben que no romperá nuestra unión Pero esa gente que habla y que miente No saben que no romperá nuestra unión Para el pelado y gloria Porque nuestro amor es único El marca registrada Y su fórmula es secreta Y está patentada Porque nuestro amor es único El marca registrada Y su fórmula es secreta Y está patentada Para todo el sur de Chile Corazón ¡Muévete chiquita! ¡Muévete chiquita! En el campo triste En el campo triste En la bocina Que la toco yo Que días tan bellas pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré ¡Rico sabor! Por eso viajero, si acaso le encuentras Que sin ella, ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que toque en su nido al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Para todas las morenas lindas Cadenciosa la esperanza se metió entre las bolleras Y le fue afirmando el paso que bailaba la morena Al moreno que soñaba revertir la vida entera La esperanza le dio un beso viviendo la primavera Los morenos en festejo candomeando la esperanza Meneando pierna y cadera ardían como candela Meneando pierna y cadera ardían como candela Meneando pierna y cadera ardían como bendecen como candela Meneando pierna y cadera ardían como candela Y sus pechos agitados, alumbrando como estrellas Por la tierra va creciendo la esperanza de los buenos Y bailando están los dioses, bandera de los morenos Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Meneando pierna y cadera, ardían como candela Meneando pierna y cadera, ardían como candela Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Meneando pierna y cadera, ardían como candela Meneando pierna y cadera, ardían como candela ¡Esa! 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 Negrita consentida, con los dados negros ¡Rico! Con razón o sin razón, querida negra del alma La vida nos tiene así, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma A mí me llaman el negro, por tener una morena A mí me llaman el negro, por tener una morena A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar, tener una cosa buena Allá va mi corazón, querida negra del alma La vida nos tiene así, querida negra del alma ¡Ay, ay, ay! ¡Antofagasta! ¡Muévete! A mí me llaman el negro por tener una morena A mí me llaman el negro por tener una morena A quien no le va a gustar tener una cosa buena A quien no le va a gustar tener una cosa buena Allá va mi corazón, querida negra del alma La vida nos tiene así, querida negra del alma ¡Cintura, cintura! ¡Seguimos bailando! ¡Esa! Tú nunca supiste valorar a mi amor A mi amor Tú sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar a mi amor La traición que tú me hiciste, chiquita linda Lo estás pagando Te burlaste de mi amor Te burlaste de mi amor y mi cariño Puro y sincero Vaya donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme con la otra Muy feliz Tú ves tan hermoso Y yo el Señor Tú nunca serás feliz Tú nunca serás feliz Ê Tú nunca serás feliz Tú nunca serás feliz Nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar a mi amor La traición que tú me hiciste chiquita linda, lo está pagando Me burlaste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme con la otra muy feliz Orgullo donde está, ya se acabó tu hermosura Por eso será mejor buscarme otro cariño Orgullo donde está, ya se acabó tu hermosura Por eso será mejor buscarme otro cariño ¡Gracias por ver!